Lo obvio suele pasar desapercibido, precisamente porque es obvio. Recordamos aquella serie de El Chavo del Ocho con Chespirito, que se hacía trabalecuas todo lo que él afirmaba y todo lo que decía en la pantalla chica. Pues así puede parecer, amigas, amigos, la idea, el pensamiento, la reflexión del día de hoy. Lo obvio suele pasar desapercibido precisamente por obvio. Y lo que es obvio, amigas, amigos, en muchas ocasiones, pues resulta hasta cierto punto infrupuoso querer explicarlo. Por eso, lo obvio suele pasar desapercibido precisamente por obvio. Denle like al suroeste de Guanajuato.